A ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí también tenemos este rastrillo. Este rastrillo es de 5 soles. Este sirve para todo tipo de forraje. Podemos usarlo en recoger frijol, ya cuando esté listo para cosecharlo. Podemos juntar alfalfa, avena, todo ese tipo de forraje. Entonces tiene una calidad muy buena también. Cuenta con garantía de un año también, como todos los implementos en la orteza. Perfecto, muy bien.